Hoy, para explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno de Castilla y León, después de que haya pasado ya más de un mes del decreto de alarma, es hoy un buen momento, quizás, para hacer un primer balance de este mes, durante el cual esta comunidad, como toda la nación, ha sufrido probablemente el golpe más duro en términos de mortalidad y de impacto económico que ha sufrido nuestra comunidad, nuestro país, desde la guerra civil. Un golpe en términos de mortalidad, de sufrimiento económico, de sufrimiento personal, que ha obligado a que esta Administración, desde el primer momento, haya tenido que hacer una reconversión total. Todas nuestras consejerías, nuestra Consejería de Sanidad, que ha tenido que implementar en un mes miles de camas, literalmente, duplicar las camas de UCI, nuestra Consejería de Empleo e Industria, que ha tenido que atender telemáticamente miles de expedientes de regulación temporal de empleo, que afectan a miles de ciudadanos, nuestra Consejería de Economía, que ha tenido que proveer de los fondos con urgencia, nuestra Consejería de Educación, que ha tenido que convertir la educación presencial en educación telemática para todos los alumnos en un plazo récord, nuestra Consejería de Presidencia, que ha tenido que conseguir que la Administración siga funcionando en régimen de teletrabajo mayoritariamente, la Consejería de Transparencia, que ha tenido que conseguir que los ciudadanos estén informados de manera clara, permanente, día a día, con datos reales, nuestra Consejería de Agricultura, que ha trabajado duramente para conseguir que se mantenga el suministro principal y el funcionamiento de nuestra industria agroalimentaria, nuestra Consejería de Familia, que ha tenido que atender probablemente a una de las mayores crisis que ha sufrido nuestro sistema de protección social, nuestras residencias, todas ellas, nuestra Consejería de Agricultura, han hecho un trabajo ímprobo durante este mes. Sin embargo, es evidente que no estamos y que no podemos estar satisfechos mientras un solo ciudadano de la comunidad sufra la enfermedad, sufra la pérdida, seres queridos sufra la pérdida de su trabajo. Por tanto, es un mes muy duro, pero ha sido sin duda un mes muy duro, mucho más duro para los ciudadanos de la comunidad. Y es una epidemia que va a cambiar la vida en la comunidad, la vida en nuestro país y probablemente la vida tal y como la entendíamos en nuestro continente. Sin embargo, sí que estamos satisfechos del esfuerzo realizado por todos los trabajadores públicos de la Junta de Castilla y León, que, como digo, se han enfrentado en un mes a uno de los mayores retos que una Administración pública ha tenido en su historia. Hoy, el Consejo de Gobierno, continuando con su trabajo en la lucha por aliviar los sufrimientos y el impacto de esta crisis, ha aprobado un decreto ley con un impacto de 121 millones de euros para agilizar ayudas a empresas y a trabajadores afectados por la crisis del COVID-19. Este decreto, que será sometido a aprobación de las Cortes de Castilla y León, se estructura en seis capítulos. El primero expresa su objeto y, en el segundo, se detallan las medidas de protección y mantenimiento del empleo. Tercero, recoge las medidas específicas para los sectores de cultura, turismo y deporte. El cuarto, las destinadas a la prevención de riesgos laborales. Y el quinto, regula el pago de las cuotas de compra y alquiler de vivienda de protección pública. Con respecto a los incentivos a trabajadores y empresas que recoge este Real Decreto, queremos destacar que se recogen compensaciones económicas para los empleados afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo, los denominados ERTEs, tanto aquellos que se han visto en suspensión de contratos como reducción de jornada, resueltos al amparo del Decreto 463-2020, de 14 de marzo, por el que se establecerá un complemento que se concretará en posterior convocatoria, un complemento de hasta siete euros por día natural, conforme a lo acordado en el marco del diálogo social. La norma incluye también el PIE, el Programa Personal de Integración y Empleo, una ayuda de 430 euros para los trabajadores que no perciban ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo, que también ofrecerá cobertura a las personas con cargas familiares que venían cotizando en el régimen especial de empleados del hogar. Con respecto a los apoyos a las empresas, establecemos una subvención de hasta 10.000 euros por cada contrato indefinido que se realice a trabajadores despedidos durante la vigencia del estado de alarma. Esta cuantía alcanzará los 8.000 euros para las compañías que incorporen a mayores de 55 años con cualquier tipo de contrato o que procedan de empresas que han cerrado por el COVID-19. Las fábricas y los centros productivos que tengan que reforzar sus plantillas para subir incremento de producción también podrán acceder a ayudas de entre 3.500 y 10.000 euros. También se ayudará a los centros especiales de empleo que recibirán apoyo para sostener esta ocupación tan especial, la ocupación de los trabajadores con discapacidad y con especiales dificultades, con un complemento salarial de refuerzo del 25% del salario mínimo interprofesional. También se dedican ayudas, apoyos a la industria agroalimentaria y al comercio, a las pymes que acometan inversiones de modernización y digitalización o que habiliten plataformas y servicios de compra online. También habrá ayudas para respaldar el tejido asociativo del sector y sus iniciativas de promoción del comercio de proximidad. En atención a los autónomos, se contienen ayudas para promover durante seis meses la extensión de la reducción de las cuotas de la seguridad social, la denominada tarifa plana, así como para facilitar la reincorporación a la actividad de los que tuvieron que abandonarla como consecuencia del COVID-19. Esto será mediante el pago del 40% de la cuota de cotización a la seguridad social sobre la base mínima por tres meses, durante tres meses. El decreto recoge también subvenciones de hasta 10.000 euros que se habilitarán para ofrecer una nueva oportunidad a los trabajadores que, tras perder su empleo en esta crisis, decidan emprender por cuenta propia un proyecto y también una ayuda para proteger a los autónomos que han abandonado definitivamente su negocio y no tienen ninguna cobertura. Junto a esto, también se comprende la norma, apoyos a trabajadores por cuenta propia que, sin haber cesado su actividad, se hayan visto afectados por las medidas adoptadas frente al COVID-19 y que necesiten ayuda para financiar gastos derivados de los créditos que se formalicen con las entidades financieras para continuar adelante con su proyecto. En el campo de la cultura, el patrimonio, el turismo y el deporte, la ley contempla también medidas de impulso a los sectores de estos ámbitos, estableciendo subvenciones dirigidas a pymes y autónomos de las industrias culturales y creativas y las dedicadas a la gestión y restauración del patrimonio cultural. También se plantea una línea de ayudas a las asociaciones sin ánimo de lucro, federaciones y confederaciones, cuya finalidad sea la defensa de los intereses de esas actividades afectadas por la crisis del COVID-19. Habrá también, finalmente, incentivos para dotar de liquidez a las empresas turísticas, industrias culturales y creativas y entidades deportivas que, por motivo de esta emergencia sanitaria, estén pasando dificultades económicas. Con respecto a la prevención de riesgos, en el capítulo 4 habrá incentivos con los que la Junta apoyará la inversión empresarial en la protección a la salud de sus plantillas al tiempo que se refuerzan las funciones de información y asesoramiento para la prevención de contagios por el COVID-19. En el capítulo 5 queremos destacar dos medidas en materia de vivienda. Por un lado, se declara la moratoria en el pago de las cuotas de compra de todos los contratos suscritos por la Junta y sus entidades dependientes para la enajenación de viviendas de protección pública de promoción directa. Y, además, en un segundo término, se rebajará el 50% del importe de las cuotas de alquiler de las casas y viviendas de protección pública y de promoción directa. Y, además, se prorrogará, habrá una moratoria también en el pago del otro 50%, con el objetivo de ayudar a las familias que, en situación de vulnerabilidad, se vean afectadas por la crisis del COVID-19. Esto con respecto al decreto que, como digo, será convalidado próximamente en las Cortes de Castilla y León. Por otra parte, la Consejería de Sanidad ha dado un acuerdo con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para colaborar en la realización de analíticas de detección del coronavirus a través del Laboratorio Regional de Sanidad Animal, situado en León. Esto nos permitirá incrementar el número de PCRs, el número de pruebas diagnósticas, que realiza esta comunidad, incremento esencial para afrontar la desescalada con seguridad. Por otra parte, la Junta invierte 6 millones de euros en la actualización de su soporte informático. Se comienza la tramitación del contrato para actualizar todos los productos que dan soporte a la actividad informática de la Administración Autonómica. Este contrato va a permitir desarrollar su trabajo diario a más de 16.000 trabajadores de la Junta y es esencial, como entenderán, para mantener el sistema de teletrabajo con el que se funciona en estos momentos. La Junta, por último, subvenciona desde la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio con 50.000 euros a la Cruz Roja Española para realizar en Colombia una acción humanitaria con la que atender a las necesidades sanitarias por el COVID-19. Nosotros hemos recibido solidaridad de otros territorios, reclamamos también solidaridad a nivel europeo, pero también tenemos que continuar siendo responsables con nuestra acción exterior, con aquellos que están en peores circunstancias que nosotros. Por último, quiero señalar que también la Junta va a proveer de manera excepcional de equipos de protección de mascarillas a los trabajadores autónomos que estarán disponibles en las delegaciones territoriales de las nueve provincias. Entonces, esto se hace de manera provisional para apoyar a aquellos que cuentan con menos facilidades para proveerse de equipos de protección individual desde la vuelta al trabajo y hasta que estén disponibles estos equipos en todas las farmacias de nuestra comunidad. Quiero decir que es una medida excepcional de apoyo a los autónomos, excepcional y temporal, con nuestra principal preocupación, nuestra principal obligación es proveer de estos equipos a los trabajadores sanitarios y a todos los trabajadores de la Junta de Castilla y León que lo precisan, pero entendemos que la vuelta al trabajo en esta situación y la situación que había de suministros en las farmacias es una situación excepcional y, por tanto, hemos decidido tomar esta medida para apoyar en este momento a nuestros trabajadores autónomos. Por otra parte, y ya fuera de los asuntos de Gobierno, se han tratado varios asuntos. En primer lugar, con respecto a la desescalada, se ha creado un grupo autonómico para la desescalada que estará presidido por este que les habla, por el vicepresidente y portavoz, en el que formarán parte el consejero de Fomento, por parte de la Consejería de Economía Carlos Martín Tobalina, David Martín como viceconsejero de Empleo, Gloria Sánchez Santolín, directora de Atención Especializada, Elvira Callejo, directora de Atención Primaria, Ignacio Rosel, que es otro de los miembros del Grupo de Expertos Interautonómico Especialista en Medicina Preventiva Salud Pública. Este grupo tendrá como objeto elaborar los documentos que se nos solicitan desde el Grupo Interautonómico Nacional y establecer una estrategia para la desescalada cuando ese momento llegue, que, ya les digo y supongo repetirá la consejera hasta la saciedad, no es el momento. Por otra parte, también se han tratado otros asuntos, como la elaboración de un futuro decreto también de simplificación normativa que nos permita simplificar trámites burocráticos a la mayor brevedad posible para favorecer la salida de la crisis a nuestras empresas, a nuestras industrias y a nuestros autónomos. Sin más, doy la palabra a la consejera de Sanidad, que les informará de la situación sanitaria a día de hoy. Buenos días a todos. Como bien se ha dicho, ya estamos en el 32º día de la declaración del estado de alarma. Como todos los días, lo primero que quiero dar es un mensaje de agradecimiento. Quiero agradecer a todas esas personas que entienden la gravedad de la situación, que hacen en sus casas la cuarentena social y que tienen todos los cuidados del mundo para que esta enfermedad tan contagiosa no se disemine. Quiero dar las gracias a las personas que ayudan a otras personas que están solas. Quiero dar las gracias a aquellas personas que están apoyando a las que en estos momentos están sufriendo la enfermedad, tanto en sus casas como en los hospitales. Y evidentemente, y cómo no, quiero dar las gracias a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que con su grandísimo esfuerzo están consiguiendo, yo creo, los resultados que podemos llegar en algún momento a ver a lo largo del tiempo. Gracias a todos. Y hoy quiero hacer una mención especial porque a veces son los grandes olvidados. Yo quiero dar las gracias también a los equipos directivos. Quiero dar las gracias a los gerentes, directores médicos, jefes de servicio, que están haciendo en todos los lugares, ya sea en emergencias, ya sean en hospitales, ya sean en atención primaria. Están haciendo un trabajo de planificación, gestión y organización absolutamente extraordinaria y que muchas veces nos olvidamos de ello y a veces nos olvidamos que incluso ellos tienen una tasa de afección por COVID de quizá la más alta de todos. Eso quiere decir que no se están quedando en sus despachos. Por lo tanto, hoy les quiero también dar las gracias a ellos. Ahora mismo estamos en una situación donde los casos declarados aumentan. Aumentan porque somos muy pesados. Es decir, nosotros tenemos muy claro que nos tenemos que acercar a la realidad de la enfermedad y la realidad de la enfermedad pasa porque hagamos muchas pruebas, porque hagamos muchos test PCR, porque hagamos pruebas de anticuerpos y las estamos atendiendo a la velocidad que nos permite la disponibilidad que tenemos de estos recursos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aumentamos los casos declarados. Pero también es verdad que de manera indirecta vemos que hay otros indicadores que nos están diciendo que esto está frenando, que los ingresos disminuyen, que las urgencias disminuyen, que las llamadas al 900 disminuyen y que la demanda asistencial por COVID-19 está disminuyendo. Pero tenemos que estar en guardia. Esto lo repito siempre. Yo creo que quiero mantener siempre una actitud de muchísima prudencia. La Semana Santa está ahí. Está ahí la incorporación el lunes de trabajadores. Y generalmente estas medidas se ven cuando pasan siete a diez días si hay algún impacto sobre la salud. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que seguir haciendo todas las medidas de cuarentena social, de higiene de manos, de distancia social, de no tocarnos la cara, de estornudar, toser sobre la flexura del codo. Todos estos elementos siguen siendo, en el momento actual, tan claves o más aún que lo eran en el inicio de esta pandemia. Los casos confirmados en España son 182.816, 74.797 curados, 19.130 fallecidos. El número de casos en Castilla y León tenemos un total de 14.380. De ellos, 683 son casos nuevos en las últimas 24 horas. Distribuidos en Ávila, 1.023, con 36 nuevos. Burgos, 1.406, con 86 nuevos. León, 2.119, con 184 nuevos. Palencia, 654, con 6 nuevos. Salamanca, 2.379, con 88 nuevos. Segovia, 2.191, con 88 nuevos. Soria, 1.132, con 37 nuevos. Valladolid, 2.946, con 110 nuevos. Zamora, 530, con 48 nuevos. También he de decir que desde el principio nos ha parecido importante no solamente recoger lo que nos pide el Ministerio, que son los casos declarados, sino nos parecía que era muy importante tener un indicador que creemos que es mucho más real en cuanto a la incidencia y prevalencia de la enfermedad, que es la declaración obligatoria por COVID-19. Es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, que la declaramos sobre todo desde atención primaria y la que nos está dando un pequeño pulso de la realidad, no solamente de los pacientes que están hospitalizados, no solamente de aquellos que tienen la prueba, sino que está pasando en la comunidad, que está pasando a todos los niveles. Y lo que tenemos en Medora, como registro activo en el momento actual, son 38.349 casos. Es decir, y estos engloban casos declarados y no declarados, casos seguros y casos con sospecha, leves, moderados y graves. Los casos hospitalizados en el momento actual son 1.594 hospitalizados, que suponen un 4,2% del total de casos. 1.297 pacientes están en planta. Entre los nuevos diagnosticados en los hospitales y las altas, tenemos ahora mismo un balance negativo de menos 117 pacientes. Y esto es una buena noticia. Los pacientes que están en tratamiento antiviral, hay 49 personas que en las últimas 24 horas han iniciado este tratamiento. Y el total de pacientes que tenemos en los que hemos hecho este tratamiento son 5.069 pacientes. Los casos en UCI son 297 casos, cuatro de ellos confirmados en las últimas 24 horas y suponen el 18,6% del total de hospitalizados. La hospitalización general disminuye. Sin embargo, esta se mantiene por el largo tiempo de estancia que tienen estos pacientes en la UBI, que es de dos a tres semanas. Pero he de decir que hoy hay 10 pacientes menos que ayer en las UCI. Los fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han fallecido 29 personas y en estas semanas han fallecido un total de 1.401 personas. Nuestras condolencias a todas las personas, a todos los familiares de los fallecidos, porque somos absolutamente conscientes que al dolor del fallecimiento, de la pérdida del ser querido, además, ha tenido que ser en soledad. Y esto sabemos y somos conscientes de la dureza de esta situación. Y por eso queremos trasladar nuestro abrazo a estas personas. Las altas en las últimas 24 horas han sido 199, en total ascienden a 4.924 altas. Profesionales en contacto con COVID, 2.108 positivos, pero ya se han incorporado al trabajo 738 profesionales. Los datos los tienen provincializados en el portal de la Junta. Las pruebas realizadas, las pruebas de detección molecular hasta el momento actual son 48.128 y vamos a publicar todas las pruebas, tanto las realizadas por PCR como las realizadas por anticuerpos. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 50% y de la ocupación de las UCI extendidas es un 65%. Desde 65%, un 85% son COVID, pero sí que estamos ya evidenciando que empieza a aparecer, a ver más personas en urgencias, personas ingresadas no COVID y personas que están en las UCI que son no COVID. Y esto es una noticia que normaliza la situación a mí. Como ustedes me han oído ayer comentar, me preocupaba que las personas que tuvieran necesidad del sistema sanitario no acudieran a él por miedo y yo les aconseje y les sigo aconsejando que se pongan en contacto con nosotros a través del 112 o a través de su médico de familia si tienen dudas sobre si lo que les está pasando es importante o no lo es para intentar indicar de la mejor manera posible la necesidad que podamos tener de recurso hospitalario. Seguimos trabajando en las residencias. Nos importa mucho el tema y los datos que tenemos en las residencias y por eso hemos detectado que de todas las residencias que tenemos en Castilla y León, el 29,9% de las residencias son residencias que consideramos críticas. ¿Esto qué significa? Que tienen casos dentro de estas residencias y desde luego han sido su screening, su abordaje, su detección de pruebas ha sido prioritario. Tanto es así que tenemos un porcentaje del 90% de estas residencias ya analizadas a través de las pruebas. Sí que es verdad que es muy heterogénea el número de residencias que hay por provincias que son críticas. Vamos desde un 1,7% en León a un 68,5% en las residencias de Segovia. Lo que sí que es evidente es que seguimos en ello porque las residencias nos preocupan y seguimos haciendo el cribado en todas las residencias, aun cuando no tengan casos. Quiero explicar aquí, y de hecho ya tenemos casi el 50% de todas las residencias, incluso que no han sido detectados casos, las estamos viendo. ¿Por qué? Porque aunque realmente las pruebas donde hay que hacerlas son los pacientes sintomáticos, los pacientes mayores a veces pueden pasar como asintomáticos. ¿Por qué? Porque a veces no tienen fiebre o porque a veces se quejan menos o porque a veces se quejan tanto que no detectamos de que se están quejando o tienen deterioro cognitivo. Y por eso nos parecía tan importante que nosotros tuviéramos una foto de lo que está pasando en esas residencias. Ayer por la tarde tuvimos, como nos ha anunciado el vicepresidente, tuvieron la reunión del Comité de Expertos para la desescalada. Yo creo que ha sido la única comunidad autónoma que presentaba ya una propuesta desescalada, es una propuesta evidentemente abierta, pero ya ellos han determinado cuáles son los criterios los que se tienen que hacer. Como él ha dicho, él no es asolo. En ese grupo está con el doctor Ignacio Rosel, que además de ser especialista en medicina preventiva, es el secretario del Comité de Expertos. Por lo tanto, en este grupo que se va a crear para ayudar a hacer el diseño lo mejor posible para la desescalada, van a tener también detrás a todo el Comité de Expertos que tenemos en la Consejería de Sanidad. Y por lo tanto, estoy segura que se van a plantear las mejores medidas en cuanto a diseño de criterios y diseño de indicadores para proceder a esta desescalada. Esta tarde volvemos a tener Consejo Interterritorial. El lunes tuvimos, hoy tenemos esta tarde uno más. Seguimos trasladando nuestros mismos problemas. Sí que es verdad que hay una actitud de escucha, pero seguimos detectando que hay una diferencia entre lo que se declara de material remitido a nuestras consejerías, y esto no solamente le está pasando a Castilla y León, sino que está pasando en más consejerías, con lo que realmente nos consta de recepcionado. Entonces, será otra vez este tema. Y otro tema muy importante que llevamos planteando casi desde el principio es los sistemas de información. Es evidente que el sistema de información del Ministerio de Sanidad es bueno, nos da una idea, pero es una idea parcial que refleja hospitales y que refleja PCRs. Pero queremos que haya más información, que seamos capaces de conocer bien la incidencia, conocer bien la prevalencia y conocer bien los fallecidos de nuestra comunidad. Y en ese trabajo, desde luego, estamos. Y desde luego, en el trabajo que estamos también, y una de las cosas que vamos a pedir es más pruebas. Todas las pruebas necesarias para poder saber realmente cuál es la seroprevalencia de la enfermedad dentro de nuestra comunidad. Seguimos repartiendo equipos de protección. Llevamos repartidos 18.740.000 millones de unidades de equipos de protección. Esta tarde llega un avión con un abultado cargamento de 915.000 mascarillas FFP2, con 101.700 batas, con 66.590 buzos 4B, 53.360 buzos 3B. Por lo tanto, seguimos recibiendo todo este material y lo vamos a seguir pidiendo, comprando, en tanto cuanto esta situación esté. Porque, desde luego, una de las obligaciones ineludibles que tiene esta consejería y, como tal, es un objetivo absolutamente prioritario, es la protección de nuestros profesionales. Seguen llegando a nuestra consejería numerosas consultas en relación a las mascarillas higiénicas. Señalar, como he dicho en tantas ocasiones, que las mascarillas es un elemento de protección adicional a la medida de distanciamiento social, de higiene respiratoria y de higiene de las manos. Hace muy pocas horas, la Sociedad Española de Medicina Preventiva emitía un informe en el que volvían a decir lo mismo que nosotros hemos dicho, que es un elemento de protección más, pero es un elemento más para evitar que nosotros contagiemos a que nos contagien, especialmente en lugares cerrados, donde no podamos mantener la distancia de seguridad con otras personas. Es un acto de solidaridad hacia el resto más que un acto propio de evitar contagiarnos. Por lo tanto, como tal, lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que, evidentemente, utilizarlo, pero sin olvidar que las medidas esenciales son otras. El Centro Europeo de Control de Enfermedades de Diagnóstico de Detección y Diagnóstico de Enfermedades, el ECDC, ya señaló en sus estudios que la eficacia generalizada de las mascarillas no tenía resultados concluyentes en la prevención, que debía de ser complementaria al resto de medidas, recomendaba su uso en sitios concurridos y que era esencial que la población supiera utilizarlas. Este elemento puede ser muy importante en la desescalada, es decir, que cuando empecemos a socializar, pues probablemente nos tengamos que acostumbrar, cuando estemos más cerca de las personas, a utilizar las mascarillas, pero, evidentemente, como un método absolutamente complementario. Hay que recordar su manera de utilizarlo. Nos tenemos que lavar las manos antes de ponerlas. Debemos de manipular lo menos posible la mascarilla, cogerla siempre de los extremos, colocarlas detrás de la oreja. Cuando la vayamos a retirar, sujetar las gomas, no sujetar la mascarilla, sino sujetar las gomas y retirarlas sin tocar la mascarilla. La mascarilla no es para llevarla en la frente, ni la mascarilla es para llevarla en la barbilla. La mascarilla es para llevarla todo el rato en la que hemos decidido que vamos a utilizar mascarilla y debe estar tapando nariz y boca. No la podemos quitar para hablar con el móvil o para hablar con otra persona. Precisamente en esos momentos es cuando nosotros tenemos que ser conscientes de que tiene, si nos la ponemos, que tapar bien la nariz y la boca y evitar que se nos descoloque. Probablemente uno de los elementos fundamentales que tiene es que puede evitar que nos toquemos la cara. Y siempre que la tengamos, la tenemos que mantener puesta. Y si, como he dicho, hablamos por el móvil, pues evidentemente la tenemos que mantener puesta la mascarilla. Recordar las medidas de higiene de las manos, las medidas de higiene respiratoria y las medidas de distancia social. No tocarnos ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Y la medida fundamental sigue siendo la cuarentena social. Y cuando hagamos la desescalada va a ser muy importante que sigamos manteniendo las medidas higiénicas de prevención. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. En las preguntas comenzamos con el vicepresidente y portavoz. César Aldecoa, Radio Castilla y León. La Junta asegura que aún no estamos preparados para la desescalada y apoya la ampliación del confinamiento. ¿Cuál es la mejor fórmula para empezar esa desescalada y cuándo debería comenzar teniendo en cuenta su participación en el comité? Bueno, sí, seguimos manteniendo efectivamente que no es el momento de iniciar la desescalada mientras haya incremento diario de casos nuevos. El momento ideal, que lo tendrán que determinar, lo tendremos que determinar entre todos los expertos del comité interautonómico, será cuando haya pasado un tiempo suficiente sin casos nuevos. Y el momento ideal será, por tanto, diferente. Y esa es nuestra opinión y es la que hemos trasladado y queremos trasladar también al comité de expertos zona por zona, provincia por provincia, será diferente. Y ha de ser así. Y entendemos que ha de ser así para que se produzca una reentrada en la normalidad lo más rápidamente posible, pero también lo más ordenada y lo más seguramente posible. Pero es que ese momento no depende solamente tampoco de que no tengamos casos nuevos ni de cuántos días sin casos nuevos. También ha de depender de nuestra capacidad de respuesta para un rebrote. No tendría mucho sentido que hiciéramos una desescalada si no somos capaces de responder a un segundo brote. Y para responder a un segundo brote tenemos que tener el número de test suficientes, el número de equipos de protección suficientes, el número de camas en la UBI suficientes y es ese conjunto de medidas el que tiene que determinar el comité de expertos, medidas de tasas de infección, requerimientos, capacidades, segmentación geográfica, el que tenemos que discutir. Ayer se tuvo efectivamente la primera reunión. Estas reuniones van a tener carácter confidencial hasta que se elabore un documento. A nosotros nos han pedido, a todas las comunidades, que mandemos nuestras propuestas. Nosotros ya las mandamos. Vamos a reelaborar el documento de acuerdo a los últimos requerimientos por parte de la ONS y de la Unión Europea sobre estrategias de desescalada y esperamos tener un documento a la mayor brevedad posible. Hay previsto, en principio, una reunión telemática probablemente este viernes o este mismo lunes, en uno de los dos días, y ahí ya tendremos más propuestas de otras comunidades. Pero, en principio, la estrategia es tenemos que reiniciar la actividad lo antes posible, pero con seguridad. Nadie entendería que hubiera un nuevo rebrote provocado por una estrategia errónea o por una precipitación. Por tanto, no es el momento. Seguimos teniendo casos nuevos. Sigue siendo imprescindible el confinamiento, el aislamiento social, el distanciamiento social. Este es el momento en el que estamos. Insisto, es el momento en el que estamos. Conviene que la población lo tenga claro. Todos, todos, queremos que este momento pase cuanto antes. Para que pase cuanto antes, tenemos que ser lo más disciplinados en las medidas de confinamiento y de aislamiento social. En relación a esta misma cuestión, Sonia Díaz, de Europa Press, pregunta si se barajaron fechas concretas para el inicio de la desescalada, si se planteó una nueva prórroga del confinamiento y si se tuvieron en cuenta las consideraciones de Castilla y León de que se contemple la situación geográfica y la edad. Insisto, el problema no son las fechas, son las condiciones. Todo el mundo quiere que digamos una fecha, pero lo que tiene que decir el Comité de Expertos no es una fecha, son condiciones. Condiciones de tasas de infección, condiciones de prevalencia, condiciones de tasas, condiciones de recursos y estrategias van a tener una trazabilidad de los casos lo más rápida posible. Si no hacemos esto, viviremos nuevos episodios, de nuevos brotes, con nuevos episodios de confinamiento y no resolveremos el problema. Estamos seguros de que durante la estrategia desescalada volveremos a tener pequeños brotes, lo que tenemos que estar seguros es de que esos pequeños brotes se limiten lo más posible en lo geográfico. Con respecto a la estrategia de segmentación geográfica, insisto, las reuniones son confidenciales, pero sí que puedo decirles que yo creo que hay un consenso suficiente como para aclarar esto. Es decir, voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Es decir, si la isla de Menorca no tiene casos nuevos desde hace cinco días o veinte días, por poner una isla es un ejemplo, pues parece bastante razonable que pueda tomar medidas de desconfinamiento por su situación geográfica, por su nivel de aislamiento y por su nivel de casos, que no puede tomar Madrid o no puede tomar Segovia o no podemos tomar nosotros con mayor número de casos. Por tanto, creo que la segmentación geográfica es una de las propuestas que probablemente se incluyan en ese documento, pero insisto, hasta que no se haya reunido en el comité de expertos, no tengamos todos los documentos, estamos en un momento muy inicial, es aventurado decir nada. Vamos a formular de manera conjunta las preguntas de María Rosado de la Agencia EFE y Marian Vicente de la Gaceta de Salamanca. ¿Ha habido algún avance para homogenizar los datos que dan las comunidades? ¿Qué directrices tienen del Gobierno Central para dar las cifras de muertos y de contagios? Hoy su compañero Aguado, vicepresidente de Madrid, ha denunciado que la orden que tienen es solo contar los muertos de mayores con COVID confirmado y en hospitales. ¿Quién controla las cifras de muertos por cualquier causa? ¿Por qué no se dan para que podamos comparar con otros años? Bueno, vamos a ver si conseguimos explicar esto, que está siendo probablemente uno de los asuntos de mayor polémica. Los sistemas de información son competencia del Gobierno Central. Así lo dice la Ley General de Sanidad. De las pocas competencias que quedan en el Ministerio de Sanidad después de la Ley General de Sanidad es la de establecer los sistemas de información. Me he de decirles que yo he sido portavoz de sanidad de mi partido político durante cuatro años casi en el Congreso de los Diputados y una de mis peleas más constantes ha sido precisamente esta, la de que el Estado ejerciera sus competencias en el tema de los sistemas de información. Desgraciadamente, y este yo creo que es un caso que ha puesto bien a las claras la situación, esto no ha sido así. ¿Qué datos proporcionan las comunidades autónomas? Los que les pide el Gobierno. El Gobierno les pide enfermos, fallecidos, con test confirmado en los hospitales. Esos son los que aparecen en el portal de transparencia y los que aparecen también cada día en la información del Ministerio. Nosotros, además, además de esos, proporcionamos también los enfermos, fallecidos, con síntomas en las residencias, porque también los pide el Gobierno desde otro ministerio, desde Servicios Sociales, para saber la situación de las residencias. Se produce ahí una situación, luego hay otro registro, es el registro que lleva la justicia con todos los certificados y los estudios que hace el Carlos III sobre mortalidad no esperada, que son estudios que probablemente son los que van a dar, además, la realidad del impacto de la epidemia. Estos tres sistemas de información lo que generan es, efectivamente, confusión cuando se intenta analizar los datos. Pero que quede claro, los datos que publica el ministerio, que son los datos que pide, que son los datos que nosotros le damos, son enfermos, fallecidos, test positivo en hospitales. Los que se están publicando ahora en residencias también son enfermos, fallecidos en residencias. En residencias. Nosotros estábamos dando fallecidos de residencias y no en residencias, una de las cosas que teníamos que depurar porque había una intersección de conjuntos entre fallecidos en el hospital que procedían de residencias que figuraban, por tanto, en los dos registros. Es una de las cosas que estamos depurando en el día de hoy y que probablemente hoy explicará también la consejera, explicará también mañana la consejera de familia. Vamos a depurarlos para que los que están en el hospital aparezcan solo en el hospital y los que no están en el hospital y fallecen en residencias estén en ese registro porque la orden del ministerio lo que pide es fallecidos en residencias, por tanto, no en hospitales para que no se produzca esa intersección de datos que puede llevar a confusión. Pero, insisto, la realidad del impacto de la crisis del COVID-19 en la mortalidad probablemente se hará a través, como estamos intentando hacer nosotros desde el primer momento también, a través de los registros de defunción, a través del observatorio de mortalidad evitable del Carlos III, que lo que mide es la mortalidad esperada para el mes y la mortalidad real con todos los certificados. Eso pueden encontrarlo cualquiera que quiera buscarlo en la página del Instituto de Salud Carlos III. Hay comunidades que llevan más retraso en el registro, por tanto, los datos no son perfectamente homogéneos, pero eso es lo que va a dar la realidad del impacto en la mortalidad de la crisis. Y la realidad es una realidad tremenda y sobre todo en aquellas comunidades que han estado más cerca del epicentro del foco infeccioso más grande, que es la Comunidad de Madrid, Vestilla-La Mancha, Vestilla-León y luego ya más alejados Rioja, Aragón, Navarra, País Vasco. Eso se va se sabe ya, se va a saber, se va a saber sobre todo cuando hayan pasado dos meses. Nadie tiene más interés que esta administración en demostrar con toda la claridad posible todas las cifras de esta crisis. Creo que hemos hecho el esfuerzo máximo desde el inicio, tanto desde la Consejería de Transparencia como desde la Consejería de Sanidad, la Consejería de Familia y Servicios Sociales. Publicamos los datos día a día, zona a zona. Nuestro interés es conocer la realidad de la mejor manera posible y trasladarla también a todos los ciudadanos. En eso estamos desde el principio y en eso seguimos. Mañana probablemente tendremos estos datos más depurados y podremos explicarlos mejor, pero insisto, mortalidad, hospitales, COVID positivo, test positivo, es lo que pide el Ministerio de Sanidad, es la cifra que se da. Mortalidad en residencias es la que pide el Ministerio de Asuntos Sociales, es la que le vamos a dar. Le estábamos dando toda la mortalidad de enfermos que habían salido de residencias también y fallecían en el hospital. Hay que depurar esa intersección que es en lo que estamos ahora para aclarar bien los datos y luego está el registro de mortalidad que es el que analiza el Carlos III. Carolina Tabanera, Cadena Cope. Un experto microbiólogo nos ha trasladado un pronóstico de desconfinamiento social de entre nueve meses y un año. En ese escenario que se podría plantear, ¿qué pueden decir a los ciudadanos las autoridades públicas? Bueno, el escenario es básicamente lo que es es incierto y que tenemos que recordar porque parece que fue hace un lustro cuando apareció el primer caso y cuando se comunica por las autoridades chinas los primeros casos en enero de este año. Estamos en abril. Ni siquiera sabemos qué grado de inmunidad va a dejar la infección, si va a haber o no una segunda onda. No sabemos tampoco cómo se comporta a ciencia cierta el virus con temperaturas más elevadas aunque parece que se atenúa su difusión. Por tanto, el escenario es un escenario de una absoluta incertidumbre. Por tanto, es difícil hacer predicciones. Se han hecho muchas predicciones, unas se han acertado, otras se han equivocado. Nosotros, nuestra obligación, eso sí, nuestra obligación yo creo que como administración y como sanitario, es decir, que esa es mi costumbre como médico, siempre ponte siempre en el peor de los escenarios porque esa es tu obligación como responsable. Y en eso estamos. Estamos intentando ponernos en el peor de los escenarios y evitar en lo posible que se vuelvan a cometer errores de apreciación que nos lleven a situaciones catastróficas. Marga Enríquez, Radio Nacional de España. En el caso de que el desconfinamiento se realizase por áreas o provincias, la Junta ya tiene diseñado un plan y en ese caso, ¿qué provincias podrían comenzar a ver cómo se relajan las medidas preventivas? Estoy seguro de que todo el mundo querría oír qué provincia es la primera en que va a ser desconfinada, pero lo que nosotros tenemos que hacer es dar criterios. Nuestra tarea es aportar esos criterios al Grupo Nacional y los dos criterios para eso son los que he dicho. Básicamente, que tengamos una zona sin casos nuevos durante al menos 7-14 días, que tengamos asegurada una capacidad de respuesta, que tengamos trazabilidad, que tengamos test suficientes y rapidez suficiente y una aplicación lo suficientemente rápida para realizar los test a los contactos de los casos nuevos para evitar que se nos produzcan y todo eso son condiciones. Desgraciadamente, ni son fechas ni son lugares, que es lo que quiere la gente es una fecha y un lugar y nosotros vamos a dar condiciones. Álvaro Hernández, Cadenaser. El Ministerio de Educación estima que el 10% de los alumnos españoles tienen problemas con su conexión por Internet. La Junta ha anunciado que va a comprar 2.000 tarjetas SIM para garantizar la conectividad de los alumnos. ¿Puede confirmar que el 100% del alumnado de Castilla y León tendrá solucionado este problema en los próximos días? Se ha hablado de problemas de conectividad de más de 4.000 alumnos. ¿La Junta descarta que existan problemas por la falta de un ordenador en sus casas? Bueno, la Junta ya ha dicho que se han repartido 690 tarjetas, que hay otras 1.000 que se están empezando a repartir y que se van a comprar todas aquellas que sean necesarias para llegar a todos los alumnos. En una primera estimación fueron 2.600, puede que sean más, estamos terminando el recuento de necesidades reales. Y respecto a los dispositivos, en algunos casos puntuales los prestan los centros, no parece ser en este momento el principal problema puesto que todo ello se puede hacer con varios dispositivos sean portátiles tablet o teléfonos desde los cuales se pueden descargar todos los materiales y trabajar con normalidad. Pero vamos a trabajar para que ningún niño sea discriminado por un problema de acceso a la tecnología. Diego Luis González, Onda Bierzo. La Federación de Juntas Vecinales del Bierzo y de León ha solicitado que la Junta regule de alguna manera el acceso a los huertos rurales de los que destaca su importancia para el autoabastecimiento. Propone seguir el ejemplo de Galicia. ¿Qué medida tomará la Junta al respecto? ¿Es verdad que ahora está prohibido atender esos huertos? ¿Le parece una restricción excesiva como dice la gente de los pueblos? Bueno, la cuestión no es competencia de la Junta. La cuestión planteada es la dirigida de resolver la duda de movimiento de personas que en este momento es una competencia estatal. La restricción del movimiento no es una competencia de la Junta. Por tanto, esta pregunta sería más apropiada para la delegación del Gobierno y la Guardia Civil. La Consejería de Agricultura regula las explotaciones agrícolas y ganaderas. Los huertos particulares desgraciadamente no lo son. Yo podría darle una opinión personal a este respecto que es pues depende como todo depende de dónde tenga el huerto y si no lo tiene en su casa si se tiene que desplazar si no se tiene que desplazar y el contacto que mantiene con otras personas. Pero eso, insisto, es una pregunta que es competencia de la delegación del Gobierno. Carlos de Frutos de Castilla y León Televisión. ¿Hasta qué punto son compatibles las ayudas de la renta mínima vital y la renta mínima de ciudadanía? ¿Teme la Junta de Castilla y León que el nuevo subsidio recaiga sobre las comunidades autónomas? Bueno, esperamos en primer lugar que esa medida sea una medida consensuada por todas las comunidades autónomas. Estamos en un momento en el cual se habla de manera reiterada y nosotros somos muy partidarios de la necesidad de pactos y el pacto lo que conlleva es que conlleva acuerdo, conlleva debate y conlleva acuerdo. Por tanto, esperamos que esta, que es una medida esencial, no sea una medida más unilateral por parte del Gobierno y que sea consensuada con las comunidades autónomas. En Castilla y León disponemos de una renta garantizada y estamos a la espera de que el Gobierno nos aporte más información, porque de momento no tenemos información precisa sobre este asunto. Naturalmente, el establecimiento de una renta mínima vital debe de establecerse con los fondos necesarios, es decir, el que establece la renta mínima ha de aportar los fondos. La comunidad no debería de seguir siendo infrafinanciada, esa es una de las cuestiones que hemos planteado de manera reiterada. El gran peso del coste sanitario social de la crisis lo está llevando las comunidades autónomas y a día de hoy las comunidades autónomas en el balance de ingresos y beneficios resulta claramente perjudicada. Hemos explicado ya varias veces los 144 millones del IVA, los 80 millones de políticas de empleo que se nos han quitado y a cambio solamente han llegado 34 millones para ayuda sanitaria y social que no cubren siquiera los casi 50 millones de euros que ya ha gastado en material sanitario. Por tanto, es necesario un fondo de contingencia, por tanto, es necesario hablar seriamente de financiación y una de las cosas que hemos reclamado al Gobierno, que ha reclamado nuestro consejero de Economía por carta, es la reunión urgente del Consejo de Política Fiscal para valorar la necesidad de un fondo de contingencia específico para abordar esta crisis y para abordar cómo vamos a financiar la crisis. No se pueden poner medidas encima de la mesa si no llevan la financiación suficiente. Ana Santiago, el norte de Castilla. El Fondo Monetario Internacional recomienda prestaciones especiales para los profesionales médicos. Francia las ha aprobado y la Junta habló de mecanismos de compensación del sobresfuerzo que están realizando los sanitarios. ¿Qué tienen previsto al respecto? Bueno, yo creo que es una pregunta para la consejera de Sanidad en la cual yo le apoyaré en su respuesta. Bueno, en principio lo que se tiene previsto es desde luego que no haya ninguna minoración de los sueldos que tienen los profesionales independientemente de la organización que hayamos tenido que hacer y se está estudiando cuáles son las vías de compensación o de gratificación a aquellas personas que por un exceso de jornada o un exceso de esfuerzo durante esta pandemia ha sido claramente reconocible y por lo tanto se va a tener en cuenta ya sea en productividad en conceptos de atención continuada y hay una reunión precisamente mañana con la mesa sectorial para debatir estos temas pero desde luego nosotros tenemos muy claro que tenemos que reconocer el trabajo de tantísima gente que durante estos días ha estado no al 100% sino al 200% por lo tanto creemos que eso es evidente que hay que hacerlo Continuamos ya con usted seguimos con las preguntas a la consejera de Sanidad Gadea Gutiérrez diario de Burgos tras más de un mes de confinamiento el número de nuevos enfermos de COVID-19 en Medora sigue incrementándose más del 1% cada día en Burgos ¿qué lectura hace la Junta de esa evolución? ¿es la esperada? ¿cuáles creen que están siendo los focos de contagio centros sanitarios residenciales supermercados? Bueno lo he comentado al inicio el aumento del número de casos tiene mucho que ver con el aumento del número de pruebas nosotros estamos haciendo muchas más pruebas y esto hace que estemos detectando más casos también he de decir que la mayor parte de estas pruebas que hacemos son algunas de ellas son de anticuerpos lo que detecta es que una persona ha tenido COVID pero puede haberla pasado ya con lo cual el incremento tiene mucho que ver con esto porque hay indicadores indirectos en los que vemos que hay menos urgencias que hay menos hospitalizaciones y por lo tanto desde luego enfermos que puedan ser considerados moderados o graves no están ni mucho menos aumentando esto lo que quiere decir es que estamos conociendo mucho más la realidad de la enfermedad en cuanto a ¿cuáles son los focos de contagio? pues cuando una enfermedad es comunitaria es decir que ya tiene una invasión global cualquier sitio puede ser foco de contagio probablemente el medio sanitario sea el que menos por la protección que se hace con lo cual pues tranquilidad si tenemos que ir a un centro de salud o tenemos que ir a un hospital porque nos esté pasando algo pues debemos de poderlo hacer tranquilamente y en cuanto a a los posibles contagios comunitarios lo que repito todo el tiempo es que la única manera de contenerlo es la cuarentena social y la distancia social por lo tanto hay que seguir haciéndolo Ricardo García Ureta El Mundo de Burgos se plantea empezar a desmantelar el hospital de campaña de Aranda ¿qué destino tendrá el personal contratado para atenderlo? ¿cuántos pacientes se han trasladado a este recurso? Desde luego no vamos a desmantelar nada y menos en la situación epidemiológica que todavía tenemos es lo que está claro es que vamos a esperar a ver cómo cómo evoluciona y cómo va respondiendo la incorporación y la normalización del propio hospital también lo tenemos catalogado ese recurso como recurso intermedio ¿esto qué quiere decir? pues que puede ser utilizado también para esas personas que ya están bien pero su PCR todavía es positiva o es negativa y no puede incorporarse a su residencia o no puede incorporarse a su medio social entonces está para esos casos es decir para los casos en los que hay síntomas y tengo PCR negativo no tengo síntomas y tengo PCR positiva para eso están los recursos intermedios en cuanto al personal contratado para atenderlo su contrato finaliza a finales de abril y dependiendo como esté la situación pues finalizará o se programará y en cuanto a los pacientes que hemos trasladado al recurso han sido 20 pacientes Carolina Tabanera Cadena Cope la OMS se advierte de la posibilidad de epidemias de enfermedades infecciosas en zonas donde se detecta una caída de las vacunas en niños ¿tiene constancia de que en Castilla y León se estén demorando ciertas vacunas ante el temor del contagio por COVID-19? Tengo constancia de justo lo contrario el 26 de marzo dimos una instrucción concreta sobre la priorización de la vacunación ante situación de emergencia precisamente porque nos preocupaba este extremo es decir nos preocupaba que por estar en estado de emergencia una medida tan importante como la vacunación no la hiciéramos por lo tanto son prioritarias sobre todo las vacunas hasta los 15 meses en el calendario infantil tenemos que proteger a nuestros niños de otras enfermedades y es un momento muy importante el resto de vacunas tanto de calendario infantil como adultos se pueden posponer hasta nueva indicación pero de momento la vacunación infantil es prioritaria no hemos notado ningún aumento en las enfermedades de declaración vacunables en un registro que a nosotros nos parece que es clave que es el registro de enfermedades de declaración obligatoria Inés Santos León Noticias en los últimos días en el hospital de León se han comenzado a liberar plantas que hasta ahora estaban siendo utilizadas por COVID-19 en concreto las plantas no iría del princesa Sofía hasta qué punto esto supone un paulatino retorno a la normalidad Bueno en principio de la misma manera que nosotros pedimos a los hospitales que hicieran antes de que empezaran los casos su plan de contingencias les hemos pedido que nos hagan su plan de reversión en algunos hospitales en los que la presión en las plantas de COVID-19 ha bajado de manera importante pues está haciendo que se puedan recuperar y se pueda ir normalizando el hospital es importante que nosotros también vayamos haciendo esto porque tenemos que ir incorporando la normalización dentro de los hospitales la idea inicial es que si van persistiendo las altas y los ingresos a este ritmo pues podamos ocupar a demanda y según las necesidades de las personas podamos ir incorporando estas plantas los ingresos no COVID se siguen haciendo en el hospital y se hacen como no puede ser de otra manera en las unidades que llamamos de hospitalización limpias es decir aquellas en las que no solamente no hay pacientes sino que hemos podido hacer todas las tareas de desinfección en cuanto a recuperar la hospitalización programada de cirugía hay que insistir como he ido diciendo durante estos días es que no importa solamente el número de camas que tengamos en hospitalización normal sino también si tenemos número de camas suficientes en las UCI para poder atender posibles problemas que se puedan producir en estas incorporaciones con lo cual en estas intervenciones con lo cual esto lo vamos a ir haciendo desde luego se da prioridad absoluta a todo aquello que sea prioridad uno es decir esas intervenciones que son intervenciones que tienen que realizarse en un mes y esto se va haciendo pero para el resto para la programada hay que esperar a ver cuál es la situación que tienen nuestras UCI es que preguntaba ella también si existía un plazo para la reocupación de las plantas para pacientes ordinarios y también señalaba que en este hospital el personal sanitario sigue reclamando pruebas COVID para todos ellos pero no se realizan salvo que presenten síntomas si eso se va a generalizar en relación a la primera parte de la pregunta la acabo de contestar es decir que no va a haber incorporación hasta que no la situación epidemiológica no lo permita en cuanto a las pruebas de personal sanitario en el hospital se siguen las instrucciones y las normativas del servicio de prevención de riesgos laborales que en estos momentos se están estableciendo los criterios y la priorización evidentemente se priorizan en aquellos profesionales que han tenido contacto directo con los pacientes COVID aquellos profesionales no sanitarios sin síntomas digo sanitarios o no sanitarios pero aunque no tengan síntomas ni estén expuestos pues probablemente no se hagan pruebas excepto que se dé esa circunstancia respecto a la pregunta anterior si hay una cosa que quiero señalar desde el punto de vista del comité de desescalamiento hay una precaución que hay que mantener que es que no podemos tener prisa por ocupar todos los espacios que se liberan tenemos que mantener un colchón mientras no tengamos una situación estable y segura quiero recordar a la población que hubo quien en su momento nos criticó que suspendiésemos la actividad programada en los hospitales antes de que tuviéramos los hospitales llenos eso nos permitió que la gente no acabara en una silla o sin cama o sin hueco esa situación hay que preverla por tanto mientras estemos en una situación inestable mientras no estemos seguros de que es lo que va a pasar siempre habrá y ha de permanecer se deben de permanecer las estructuras que se han creado en las UCIs extendidas deben de permanecer plantas que no sean ocupadas porque mientras estemos en esta situación y con lo incierto del futuro hacer otra cosa no sería responsable María Rosado de la Agencia EFE alguna comunidad como Cataluña ha incorporado los datos de las funerarias para ajustar más los datos de fallecidos por coronavirus pregunta si se plantea hacerlo en Castilla y León y si no le parecen un poco bajos los datos de positivos de los test realizados en la comunidad dado que se hacen a sospechosos de tener la enfermedad Bueno en relación a esta última pregunta se hacen a los sospechosos de tener la enfermedad pero también se hacen a las personas que están en contacto con personas que han podido tener la enfermedad y por eso el porcentaje no es el mismo el porcentaje cuando lo haces a alguien que es sintomático o cuando lo haces a alguien que es asintomático cuando es a alguien que a una persona que es asintomática y se está haciendo por contagio de otras personas pues es evidente que por eso puede ser el porcentaje bastante inferior afortunadamente en cuanto a que si vamos a pedir los datos de la funeraria nos han trasladado desde el Instituto de Medicina Legal y Forense los certificados de defunción que son los que estamos trabajando desde salud pública con sistemas de información y también con familia triangulando estos datos para tener más datos reales con lo cual nos parece que esa fuente de información es la que tiene que ser Alejandro Sierra Canal 54 hace una semana la consejera aseguró que no se había discriminado entre sanitarios del medio urbano y el rural a la hora de hacer test y sostuvo que en esta semana se harían estos a quienes estuvieran en contacto con pacientes con COVID-19 en los centros de salud rurales donde han estado en contacto siguen esperando cuando va a hacer la junta los test a los profesionales hay algún interés en no hacerlos se teme que si dan positivo el problema de personal se acreciente bueno vamos a ver por las últimas no hay absolutamente ningún interés en no hacerlo sino todo lo contrario y que si se teme si dan positivo el problema se acreciente no es que si no miramos si es positivo pues evidentemente el problema se va a acrecentar que es lo que pasa que los test de los sanitarios los decide el servicio de riesgos laborales en cada una de las gerencias y no hay ninguna discriminación por el lugar de trabajo no tiene nada que ver que sea rural o urbano si lo que tiene que ver es que nosotros estamos intentando hacer a los profesionales los anticuerpos no los anticuerpos globales sino los anticuerpos IgG e IgM y de estos tenemos pocos y nos tienen que llegar pero nos están llegando en estos días y desde luego nada más que los tengamos nos parece prioritario hacerlo a todos los profesionales sin distinción de donde sean la única distinción es la exposición si ha habido exposición son prioritarios estén en el medio rural o estén en el medio urbano estamos a la espera de que lleguen a la comunidad más de 400.000 test IgG más de 400.000 pocas comunidades han hecho el esfuerzo que ha hecho esta comunidad en dotarse de material y de kits y naturalmente las decisiones se toman por parte de riesgos laborales insisto si hay alguna comunidad que ha hecho un esfuerzo en no ocultar nada desde luego es esta acaban de comentar que incluso acaban de reconocerlo hoy en el Congreso en la Comisión de Sanidad realizamos aquí también dos preguntas agrupadas son las de Silvia García de Noticias Castilla y León y Carlos Rincón de Tribuna Universitaria según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria en España entre el 18 de marzo y el 13 de abril de 2020 se produjeron en Castilla y León 4.399 fallecimientos 2.720 muertes de más con respecto a las 1.678 de promedio que serían esperables ¿podría ser esta la cifra global de muertes por coronavirus en Castilla y León 2.720 en lo que va de crisis? ¿Esta espantosa cifra podría duplicarse en el mes en curso? ¿Cómo es posible que según su estadística de bajas de tarjetas sanitarias en marzo hubiese en Castilla y León un exceso de muertes de en torno al 50% respecto a la media de los años anteriores unas 1.106 y según el sistema MOMO del Instituto Carlos III rondase el 148% más de 2.160 parece un desajuste demasiado grande Bueno vamos a ver tenemos los datos del Instituto Carlos III los estamos cruzando con nuestros registros en Medora nuestros datos son muy parejos a los datos del Instituto Carlos III es decir los registros que tenemos en Medora sobre las bajas y los fallecimientos son parecidos estamos trabajando para publicar en detalle lo más pronto que podamos de hecho en estos momentos hay una reunión entre sistemas de información salud pública y familia para acotejar los datos de mortalidad y que seamos capaces de poderlo dar fallecimientos por hospitales fallecimiento por residencias y fallecimiento en domicilio de manera que podamos entender y que sea por enfermedad COVID diagnosticada incluso por sospecha de COVID por lo tanto nosotros vamos a intentar ajustar este tema pero lo que sí que es verdad es que llevamos semanas publicando la mortalidad global en el portal de la Junta y la mortalidad global por zonas o sea que el dato está ahí expresado en cuanto a las previsiones sobre el mes pues lo veremos espero que no sea así es decir espero que el cierre del mes en curso no nos dé estos datos pero evidentemente lo vamos a ir viendo y probablemente mañana podremos hablar un poco más ajustadamente de cuáles son los datos de fallecidos por sospecha de COVID y por diagnóstico de COVID en estos tres espacios Quisiera decir que yo sigo los datos del Instituto Carlos III día a día y lo que comenta ese periodista es cierto pero no hay ninguna contradicción porque primero hay que saber cuándo están registrados esos datos y luego cuando se ha producido la mortalidad nosotros registramos la mortalidad de marzo la mortalidad el pico de mortalidad más alta empieza a partir de la primera semana de abril ya está decreciendo por tanto que haya mil muertos más en marzo no quiere decir que sea incompatible con que haya dos mil muertos más dos mil seiscientos en el conjunto porque es abril donde hay ese exceso gran parte de ese exceso está en el mes de abril y hay que recordar que esto se hace a mes vencido por tanto no hay diferencia habrá una diferencia probablemente va a haber una diferencia también entre el exceso de mortalidad y la mortalidad atribuible directamente al COVID-19 porque puede que haya un exceso o un defecto de mortalidad por otras causas que se asocian al impacto de la pandemia la gente no muere solamente por la infección sino que puede que haya causas que hagan que se incremente como por ejemplo el confinamiento puede incrementar la ansiedad el número de ictus el número de infartos el número de otras enfermedades que se pueden ver afectadas por el hecho del confinamiento o puede que haya un descenso en alguna mortalidad como es la mortalidad derivada o es de las complicaciones de la actividad sanitaria o del tráfico por tanto no hay una correlación directa sí que es verdad que eso va a medir el impacto global pero la gente tiene que entender que el impacto global de la crisis no quiere decir que toda la mortalidad sea mortalidad directamente atribuible al virus tiene que haber una correlación que la habrá y nosotros estamos estudiándola insisto estamos publicándola estamos publicándola desde el primer momento somos la única comunidad que publicó mortalidad marzo de los últimos tres años con mortalidad marzo de este año somos la única comunidad que publicó la mortalidad de las residencias durante los tres meses primeros del año 2016, 2017, 2018 hasta 2020 no tenemos ninguna intención en ocultarlo todo lo contrario hemos hecho desde el principio el mayor esfuerzo de transparencia pero también la gente tiene que ser capaz de entender las cifras las cifras de mortalidad esperada las diferencias de mortalidad esperada y la mortalidad que hay pueden atribuirse han de atribuirse en gran parte al virus hay otras causas alrededor del virus en el impacto del confinamiento en el impacto de otras medidas que pueden elevar la mortalidad incluso hay otras que pueden disminuir la mortalidad por tanto no será una correlación uno a uno nunca será una correlación uno a uno Álvaro Hernández Cadenaser ¿Puede confirmar que la Junta ha analizado la situación de todas las residencias centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas dado que el gobierno regional tiene las atribuciones para ello ¿Cómo es posible que hasta este lunes no se haya separado a las personas sintomáticas del resto en la residencia de Parque Sol de Valladolid? Bueno como he dicho antes de todas las residencias que tenemos hemos encontrado que casi el 30% son residencias consideradas críticas es decir y en ellas en Valladolid podemos decir que el 100% de las residencias han sido evaluadas hemos comenzado a hacer el despistaje en todas las residencias críticas y desde luego estamos siguiendo en las que no tienen identificados casos en esta residencia en concreto se realizaron los test la semana pasada el viernes 10 ya tenían los resultados de los positivos y negativos para aislarles por zonas tenían 115 residentes 60 positivos negativos 44 y algunos se les ha analizado nueva prueba porque salió indeterminada la residencia cuenta con profesionales propios y a ellos les correspondía el aislamiento con las instrucciones dadas y explicadas en todas las residencias desde la gerencia de atención primaria la directora del día 22 atendiendo a una orden directa del día 21 realizó la separación por plantas en función de los residentes asintomáticos y sintomáticos laura cornejo el diario punto es una orden del ministerio de sanidad estableció el pasado mes de marzo que eran las autoridades sanitarias de cada comunidad quienes debían determinar medidas respecto a las residencias de mayores una orden posterior también precisaba que debían recibir información de las residencias públicas y privadas en el caso de la cardenal marcelo pública no aparece en los datos de la consejería de familia tampoco se alertó del positivo de su director ni de los síntomas de los residentes algo obligado tienen ustedes previsto algún tipo de sanción que se han encontrado los médicos que han enviado allí cómo se estaba tratando a los ancianos enfermos hasta su llegada además de ocultar información obligada se ha detectado negligencia bueno esta es una residencia que no es de titularidad de la junta pero como todas las residencias sean cual sean la titularidad las hemos analizado dicha residencia ahora mismo una vez detectadas la situación la estamos atendiendo con nuestros equipos de COVID residencias y reorganizando la residencia estamos evaluando los tratamientos ajustándolos y con nuestra farmacia hospitalaria llevamos los tratamientos a la residencia y otros temas evidentemente serán estudiados a la información insisto que pública no es de la junta no es propiedad ni es titularidad de la junta es de la diputación y que en la consulta que se hizo a los servicios jurídicos se nos dijo que no podríamos informar detalladamente de aquellas que no fueran de nuestra titularidad corresponde por tanto eso probablemente a la institución que es titular de esa residencia pero que en nuestro interés de informar elevamos también una consulta al gobierno a pesar de la opinión de nuestros servicios jurídicos que hasta donde yo sé y esto es arriesgado porque por eso digo hasta donde yo sé no ha sido contestada sobre nuestra capacidad de informar con detalle residencia por residencia de la situación porque esa sin duda es nuestra intención y nuestro interés lo que pasa es que nosotros no podemos hacer algo sobre lo que nuestros servicios jurídicos tienen dudas y el ministerio no nos contesta Marga Enríquez Radio Nacional de España el sindicato de técnicos de enfermería anuncia querellas contra la directora de la residencia de Parquesol y contra la junta por presunta negligencia aseguran que las primeras medidas se tomaron con 15 días de retraso considera la consejera de sanidad que se actuó con retraso y en caso afirmativo quién sería él o la responsable y si van a tomar medidas adicionales dada la situación actual Bueno yo creo que hace dos preguntas contesté a esta a esta pregunta en principio desde luego por nuestra parte no hay ningún tipo de negligencia hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en esta en esta residencia todo lo que es competencia de la consejería de sanidad se han hecho y desde luego se están tomando todas las medidas desde la consejería de sanidad para que bueno resolver el el tema que se ha establecido en esta residencia yo no sé si queremos decir algo más Bueno insistir primero el retraso respecto a qué momento el retraso respecto al momento de la sospecha del centro nacional de alerta epidemiológica el retraso respecto al momento en el cual sabíamos que había en algún servicio que había transmisión comunitaria en Madrid el retraso quiero decir es evidente es evidente que cuando todo esto pase todos tendremos que hacer una reflexión sobre el funcionamiento de la administración pública desde el gobierno central hasta ayuntamientos y diputaciones y el funcionamiento de nuestro sistema global y es evidente que cuando un país tiene las peores cifras de mortalidad tiene que reflexionar sobre lo que ha sucedido y si nosotros no dijéramos esto no diríamos verdad dicho esto siempre hemos dicho y siempre insisto en lo mismo la justicia es una garantía no es nunca una amenaza pero no será únicamente la justicia la que resuelva las responsabilidades sobre esto y sobre todo la que nos ayude a encarar el futuro de otra manera y con otra previsión muchas cosas tienen que cambiar muchas cosas tienen que cambiar y muchas cosas van a cambiar y todos tendremos que reflexionar sobre sobre lo hecho y cuando digo todos digo todos digo nosotros también Manuel Herrera la opinión de Zamora el alcalde de Fuentes Aúco reclama test para los trabajadores de la residencia de mayores del pueblo y asegura que el ayuntamiento está dispuesto a pagar las pruebas si ese es el problema también habla de quejas directas de los propios empleados que perciben peligro para ellos y para su entorno ¿qué previsión tiene la Junta en este y otros casos problemáticos de la provincia de Zamora? Bueno es decir que en la provincia de Zamora hay 69 residencias 22 han sido consideradas como problemáticas el 90% de ellas han sido ya evaluadas por lo tanto nosotros estamos haciendo los test paulativamente tanto a los residentes en esas residencias como a los trabajadores sociosanitarios también es evidente que los trabajadores sociosanitarios dependen de las citas que les den sus médicos de familia porque va por COVID-AP con lo cual probablemente por eso se produce ese decalaje pero desde luego se han hecho las pruebas a los residentes sintomáticos se les ha hecho una valoración clínica y la situación actual está que hay un equipo multidisciplinar que está atendiendo que es el equipo COVID-Residencias que está atendiendo a esa residencia en concreto Roberto Mayado Onda Cero Castilla y León está entre las comunidades con mayor índice de muertes en residencias ¿a qué se debe? Las pruebas están desvelando que en algunos centros la mayoría de los residentes están contagiados ¿se plantean la medicalización de esos centros como han pedido sus responsables o al menos que los positivos más graves se trasladen a los hospitales? Bueno vamos a ver el que haya muchas pruebas que sean positivas en una residencia no quiere decir que todos estén contagiados puede querer decir que todos hayan tenido COVID-19 pero estén ya curados por el tipo de pruebas de anticuerpos que se están que se están haciendo en cuanto a que medicalicemos estos centros se medicalizan a través de los COVID-residencias cuando es preciso es decir no solamente el hecho de tener un porcentaje de pruebas positivos es lo que indica que tienes que medicalizar o no a una residencia una residencia la medicalizas si es necesario el que se intervenga y evidentemente se interviene ya sea con medicación y desde luego si se hace la hospitalización a domicilio se hace teniendo en cuenta los mismos criterios que si el paciente estuviera en el hospital es decir se medicaliza si eso es así se medicaliza a través del COVID-residencia pero el que tengamos ahora muchas residencias con positivos que sean personas asintomáticas puede querer decir perfectamente que lo que ha sucedido es que han padecido la enfermedad y se han curado es que esa pregunta se repite y se repite todos los días y entonces me gustaría intentar aclarar alguna cosa vivir en comunidad dentro de una epidemia es un factor de riesgo vivir en una comunidad en la cual viven 160 personas 120 personas 40 personas entran y salen otros 120 y otros 160 trabajadores en un espacio común es un factor de riesgo este virus es especialmente letal con las personas mayores y mucho más con las personas mayores que están en situación de debilidad como ocurre en la mayoría de los casos en las residencias pues son pacientes que no son válidos no dependen que están en situación de debilidad por tanto situación de debilidad vida en comunidad lo normal es que sean las residencias donde se produzcan mayor número de casos graves por otra parte medicalizar las residencias o trasladar a todos los residentes en dichas residencias a hospitales voy a intentar recordar las cifras hay 52.000 personas viviendo en residencias en la comunidad autónoma de Castilla y León nuestros hospitales con mil camas más de las que tenían tienen si yo no me fallan las cifras del orden de 5.000 plazas esa es la situación esta es una situación en mitad de una epidemia con una crisis muy grave se han tomado las decisiones más adecuadas los resultados son los resultados dramáticos que no no podemos negar la mortalidad de la epidemia ni las tasas de mortalidad pero también he de decirles que cuando se sepa las tasas globales de infección la letalidad de la epidemia en Castilla y León como en España será exactamente igual que la letalidad en el conjunto del mundo lo que tenemos ahora es probablemente pocos pacientes diagnosticados pocos test hechos a medida que hacemos test sube la incidencia en la enfermedad porque la gente se pregunta oiga Castilla y León está subiendo la incidencia si está subiendo la incidencia y bajando la mortalidad porque la mortalidad tiene que ver con el número de casos diagnosticados con el número de muertos la realidad probablemente es que la incidencia ha sido mucho más alta y que la letalidad es baja cuando hacemos test a todas las residencias de ancianos como estamos haciendo pues vemos que tenemos una incidencia altísima y sin embargo la letalidad va bajando hay muchos pacientes que la han pasado de forma sintomática que tienen anticuerpos que tienen inmunidad y esa es la situación por tanto es verdad que la situación cuando se comenta y cuando es el caso sobre todo cuando hay personas que son padres madres de mucha gente y eso impresiona pero la realidad de lo que ocurre en las residencias es la esperable en la situación en la que estamos y las decisiones que se han tomado en esta comunidad yo creo que son las decisiones más adecuadas dadas las circunstancias Beatriz Mas diario de Ávila ¿cuántas pruebas se han hecho en Ávila al personal sociosanitario y cuántos positivos hay? ¿a qué cree que se debe que el porcentaje de positivos entre el personal sanitario en Ávila 8,34% con datos de ayer sea prácticamente el doble que la media de Castilla y León que es de 4,81? Bueno hemos hecho muchas pruebas de serología a nuestros sanitarios hemos hecho 564 PCR y 342 test de inmunoglobulina y probablemente la diferencia tiene que ver con este último extremo que se han hecho más test de este tipo en Ávila y no quiere decir que tengan el doble de contagios que en otras provincias Eugenio de Ávila el día de Zamora parece que los test han dado negativo en los trabajadores de residencias públicas de Zamora ¿se les van a repetir las pruebas con PCR? Vamos a ver estamos haciendo los test efectivamente a todos los trabajadores a los que tenían síntomas se les hace directamente PCR para confirmar si tienen o no la enfermedad y a los asintomáticos que en el test rápido les dé negativo se confirma con PCR por lo tanto sí Adrián del Cura Soria Televisión quisiera saber estos cuatro datos sobre la provincia de Soria ¿cuántos test se han realizado a sanitarios? ¿cuántos a pacientes? ¿cuántos a sociosanitarios de residencias? ¿y cuántos a residentes? ¿y hasta la fecha cuáles son esos cuatro datos? Se han hecho a 559 residentes de anticorpos separados a 35 profesionales sociosanitarios y los 115 que restan se realizarán a profesionales sanitarios de mayor riesgo PCR se ha realizado 1.738 vamos ahora con Oscar Galvez de Promecal el índice de contagio lleva una semana creciendo en Castilla y León y era ayer del 1,08 después de haber estado ya por debajo de 1 ¿qué ocurre para que llevemos una tendencia distinta y a peor que la mayoría de las comunidades pese a que también en ellas han subido los positivos y si cree que puede perjudicar a la hora de estudiar decisiones de desescalada del confinamiento para las familias respecto a otros territorios? A ver el índice de contagio R0 cuantifica la propagación del virus actualmente estamos por encima de 1 con variaciones diarias pero no nos movemos mucho de ese 1 depende de muchos factores de la población donde se calcula del virus y del huésped y como acaba de decir el vicepresidente tenemos huéspedes que son muy mayores y que viven en condiciones pues en las que están todos muy juntos unos con otros con lo cual eso sí que determina un índice de contagiosidad que puede ser mayor la edad la cercanía todos esos elementos son elementos que tenemos que tener en cuenta entonces estamos viendo cómo evoluciona pero desde luego no creemos que es el mejor indicador para valorar las medidas de control de hecho uno de los elementos que va a hacer el grupo de desescalada es valorar criterios pero también indicadores para controlar cómo se están produciendo estos contagios de la desescalada nosotros lo que tenemos que valorar es uno cuál es nuestra actividad de registro de Medora que se acerca más a la realidad de los enfermos nuevos ingresos altas y mortalidad ingresos altas el balance es negativo claramente está descendiendo el número de ingresados lo que nos dice que no están ingresando más gente por tanto que la epidemia está descendiendo y la mortalidad ocurre lo mismo pero insisto cuanto más test hagamos más ya nos seguimos quiere decir eso que la comunidad de Castellón va peor no quiere decir que va mejor que es que nos hemos puesto a hacer más test que los demás cuando los han recibido eso es lo que quiere decir este repunte quiere decir eso me preocupa más otro repunte me preocupa el repunte que puede producirse dentro de cinco días tres días siete días después de la vuelta a la actividad y sobre todo si ese repunte se produce en los registros de primaria eso sí que nos iba a preocupar pero el de casos confirmados es lo normal lo dijo la consejera y lo repetimos lo que quiere decir es que estamos haciendo más test pues vamos ahora con las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa y que realizaremos indistintamente también vamos a intentar dar prioridad a aquellos medios que no hayan preguntado y desde luego a las preguntas que no sean repetidas vamos con ello Rafael Daniel del economista para el vicepresidente ¿qué desvío del déficit prevén por el coronavirus y qué estimación de deuda al final del año? ¿qué herramientas reclaman al gobierno ante esta situación? Bueno el desvío del déficit va a depender un poco de la financiación de las comunidades autónomas este año lo que dicen las cifras globales es que vamos a estar en un escenario malo con un decrecimiento del producto interior bruto del 8% eso supone una merma notable de ingresos y eso va a depender también de la financiación que nos venga por parte del gobierno central y por parte de la Unión Europea nosotros lo que pedimos al gobierno central es que haya un fondo finalista para financiar esta crisis que sea una contabilidad aparte para poder afrontar este reto con seguridad sabemos que la situación es muy difícil y que depende también de las decisiones que se tomen en Europa a este respecto nosotros vamos a apoyar al gobierno en sus peticiones pero de momento la deuda lo que está haciendo naturalmente es crecer porque no solo no se nos está dando financiación suplementaria sino que se nos está restando financiación esa es la realidad a día de hoy es que la comunidad está perdiendo financiación en mitad de una crisis que le está incrementando el gasto esa es la situación Alejandro Sierra Canal 54 Burgos el consejero de Fomento explicó en su rueda de prensa que la subvención otorgada a Radio Televisión Castilla y León este año 2020 será de 20 millones de euros podría explicarnos por favor el voto favorable de Ciudadanos en este sentido igualmente en la rueda de prensa el consejero de Fomento no supo explicarnos si existe justificación y en su caso cuál es para pagar a Radio Televisión Castilla y León 10.000 euros por cada hora de espacios informativos que les han contratado en la misma línea cree que mantener una única empresa como Radio Televisión Castilla y León desde el año 2009 como la única para prestar servicios de televisión dentro del ámbito autonómico es respetuoso con las normas de la libre competencia bien con respecto al voto favorable de Ciudadanos el modelo de Radio Televisión que hay en la comunidad autónoma es un modelo pactado por los grupos políticos desde hace años hay una novedad este año que es que hacemos públicas todas las cantidades eso es la novedad la novedad es que hemos hecho públicas todas las transferencias de valor a los medios de comunicación la novedad es que cuando se aprueba la subvención el portavoz lo cuenta en la rueda de prensa la novedad es que no se oculta nada pero es la única novedad es la única novedad no hay más novedades en este asunto es la única novedad con respecto si me parece respetuoso el modelo de la Radio Televisión con la libertad de prensa bueno es una pregunta podría abrir un largo debate sobre las condiciones de la Televisión Autonómica de momento lo que es este modelo probablemente es un modelo uno de los modelos por cifras más económicos de todos los modelos de Televisión Autonómica que hay mi opinión sobre la necesidad o no de las Televisión Autonómica si le daría una opinión personal pero no viene al caso e insisto lo que hace la Junta de Castilla y León es cumplir lo aprobado en la comisión de la TDT por unanimidad de todos los partidos políticos desde hace años solo hay una novedad que ha introducido este gobierno de coalición que es hacerlo público y transparente esa es la novedad espero que siga habiendo novedades como esta seguimos visitación Andrés agencia ICAL también para el vicepresidente hoy envían a las cortes el decreto ley de ayudas económicas anunciadas Castilla y León está entre las comunidades que solicita el gobierno un fondo extraordinario no reembolsable y que el gasto derivado del COVID no compute en el déficit han calculado el gasto extra para la comunidad por las medidas adoptadas para hacer frente al coronavirus bueno de momento llevamos casi más de 50 millones de euros de gasto en material sanitario solamente solamente en eso más todo lo que va a suponer pues el paquete de ayudas subvenciones ayudas directas pero vamos desde luego está muy por encima de lo que ha llegado a la comunidad que son 17 millones para material sanitario y 17 millones para servicios sociales Juan Vicente Velasco Radio Arlanzón hoy 20 fallecidos en residencias de Burgos ¿algo nuevo que decir? Bueno en relación a Burgos he de decir que tenían un 29% de residencias que son consideradas críticas o con problemas que el 100% de ellas han sido evaluadas y que el resto ya están en un 70,2% de evaluación es decir estamos evaluando todas las residencias 20 fallecidos así sin decir más no sabemos si esto es un exceso por el COVID son los que iban a tener porque se trata de personas que mueren con una edad muy avanzada por lo tanto lo que tenemos que valorar es la tasa de letalidad que tenemos en esa zona por la enfermedad pero evidentemente 20 fallecidos pues es lamentable pero tenemos una comunidad que repito es envejecida que repito que tiene un porcentaje importante de personas que viven en residencias y por lo tanto que viven juntas que no tienen mayor número de residencias que han sido que de alguna manera han tenido más infección que la media que ha habido en Castilla y León y que en principio se están aplicando en las residencias todas las medidas posibles para mantener de la mejor manera a los residentes ya sea en aislamiento y con tratamiento ya sea ya sea en cuarentena separados unos de otros pero evidentemente el análisis de los fallecimientos hay que hacerle de una manera muy minuciosa hay que saber exactamente de lo que estamos hablando probablemente un número suelto así no tiene gran significación o sí pero tenemos que saber de qué estamos hablando y a medida que vayamos teniendo datos y a medida que los podamos analizar pues evidentemente veremos cuáles son los problemas que el modelo de residencias como ha dicho el vicepresidente pues probablemente lo tendremos que analizar pues es evidente cuando pasa una situación como la de pandemias pero también es verdad que un incendio es mucho más fácil que lo tengas en un sitio donde hay muchos árboles y donde los árboles se pueden quemar que en sitios que pueden ser muy abiertos y estas son las condiciones que teníamos en nuestra comunidad en Castilla y León muchas residencias muchas con muchos residentes y evidentemente pues cuando entran en unas residencias como cuando entran en una casa es una infección muy muy contagiosa Beatriz Más Diario de Ávila quería saber si nos pueden aclarar desde cuándo se hará ese reparto de equipos de protección autónomos a partir de mañana Ana Gaitero Diario de León se está operando patología tumoral de urgencia en el hospital de León se está derivando a centros privados estas intervenciones de no ser así se valoran las consecuencias que pueden tener para una persona con cáncer la demora ¿cuántas personas están afectadas en León por esta decisión? Bueno en León hay creado un comité de cirugía oncológica en el hospital que valora caso a caso y se miran las necesidades individuales de cada uno en este comité está también incluido el jefe de servicio de oncología para también valorar otras alternativas y no solamente las quirúrgicas es decir si se pueden beneficiar de otro tipo de terapias estamos haciendo cirugía de urgencias en el hospital y tenemos cirugía oncológica en los centros concertados y en aquellas donde no se puede hacer en el propio hospital pero evidentemente para nosotros eso es prioritario y es algo que nos ha preocupado siempre mucho el sistema sanitario tiene que dar respuesta a todos los problemas de salud que tiene la población en una situación normal pero también en una situación terrible de pandemia como la que tenemos ahora y desde luego lo urgente y lo absolutamente prevalente como puede ser lo que nos están planteando pues evidentemente tiene prioridad Aurelio Martín el día de Segovia la consejera de sanidad acaba de decir que se han realizado el 90% de pruebas en las residencias y el 68,5% de las residencias de Segovia se encuentran en estado crítico ¿sabe a cuántas personas afecta? ¿van a tomar medidas especiales? Bueno las medidas que vamos a tomar depende de las necesidades depende de la situación de las residencias y las medidas sanitarias que estamos aplicando son las que he repetido muchas veces trabajamos con los que hay residencias se analiza caso a caso y se ve que necesidades tienen de tratamientos de aislamiento y demás y en cuanto al número yo ahora mismo aquí no lo tengo pero efectivamente si lo tenemos el número de personas Félix Villalba El Mundo de Soria también para la consejera ante la cada vez más generalizada recomendación de uso de mascarillas por parte de la población y ante la evidente desigualdad de acceso a las mismas por la alta demanda y la especulación de algunos operadores en el mercado tiene la Junta intención de tomar medidas dos comunidades autónomas imitando algunos países están preparando la distribución gratuita en farmacias mediante la tarjeta sanitaria ¿se lo ha planteado para Castilla y León? vicepresidente Bueno mañana como hemos dicho vamos a repartir mascarillas a los autónomos que se han visto obligados a volver al trabajo después del fin del decreto que suspendía las actividades nosotros somos conscientes de la situación que hay a día de hoy en las farmacias en el suministro de estas mascarillas pero nosotros en este momento y lo digo con toda claridad tenemos una prioridad sobre cualquier otra cosa que es conseguir que los trabajadores públicos las trabajadoras de la Junta los sanitarios la gente que va a las residencias estén protegidos hay empresas que están proporcionando los equipos de protección a sus empleados hemos dado también como hemos visto en el día de hoy ayudas a las empresas para proporcionar esas mascarillas cuando haya stock suficiente cuando haya stock suficiente nosotros podríamos plantearnos otras otras medidas voy a insistir en algo que insiste la consejera muy a menudo es que las mascarillas en el uso de la población general no sirven no son elementos de protección del que lleva la mascarilla son elementos para que el que lleva la mascarilla no contamine al otro es que esto por más que lo explicamos muchas veces parece que no conseguimos explicarlo bien el señor que lleva una mascarilla en la población general la lleva y la idea de esa mascarilla no es protegerle a ese señor sino que en un escenario de contagio masivo se trata a todo el mundo como sospechoso y se hace para evitar para disminuir el riesgo de que ese señor que lleva la mascarilla contamine por tanto no es un elemento de protección del señor que lleva la mascarilla sino es un elemento de protección de la población Felipe Ramos el mundo de Valladolid para el vicepresidente como valora y que tiene que decirle al consejero de ciudadanos de políticas sociales de la comunidad de Madrid que rechaza y critica la solidaridad con Castilla y León sobre todo cuando el propio personal del SAMUR desplazado a Segovia y Soria desmiente a Alberto Reyero y niegan que Madrid haya quedado desatendido bueno yo lo que tenía que decir sobre este asunto ya se lo dije se lo dije personalmente a Begoña Villacís al alcalde de Madrid a Almeida lo he dicho públicamente lo he dicho personalmente lo único que tengo que decir de esto es que agradecemos esa ayuda por parte del Ayuntamiento de Madrid que agradecemos muchísimo esa ayuda que lo que demuestra es que vivimos en una nación eso es lo que diferencia a quienes de verdad creemos en el patriotismo y en la nación de quienes solo lo dicen con la boca pequeña yo creo que todo el mundo en una crisis como esta en la cual se toman decisiones muy difíciles y se viven situaciones muy difíciles a veces tiene un día no afortunado y no le doy la mayor importancia Isabel Jimeno ABC para el vicepresidente y portavoz también ha hablado de su propuesta para la desescalada por zonas en función de su situación epidemiológica ¿cuál es su propuesta para impedir la movilidad entre unas zonas con riesgo que podría suponer para un rebrote a la vista por ejemplo de que en Semana Santa con el estado de alarma en vigor sí hubo desplazamientos? Bueno eso es lo que nos preocupa por eso de manera reiterada hemos pedido al gobierno un mayor control sobre los movimientos de la población un mayor control sobre los transportes y sobre las carreteras es evidente que la segmentación geográfica de las medidas obliga a un control de los desplazamientos no puede existir una segmentación geográfica en las medidas si no hay un control de los desplazamientos Javier Calvo león noticias los equipos de COVID residencias le han informado de la situación de la residencia privada Domus B nuestra señora del camino en la que las familias han denunciado un elevado número de casos entendemos que para la consejera sí bueno es una residencia que tienen 191 residentes que han dado 74 positivos en el test rápido pero solamente 12 de ellos tienen clínica dar positivo en el test rápido puede querer decir que tienes anticuerpos y que por lo tanto ya has pasado la enfermedad con lo cual yo creo que tranquilidad en este aspecto sí que es evidente que hay 7 de ellos que están ingresados pero es importante saber que en estos casos la clínica es clave si hay muchos positivos pero solamente 12 de ellos son los que tienen clínica lo importante son esos que tienen clínica ahora bien esto también quiere decir que mientras esté esa situación tenemos que mantener a esas personas en aislamiento y desde luego en vigilancia muy atenta a esas personas que nos han dado positivo que no tienen síntomas para ver si de verdad no hay síntomas o los están iniciando Félix Oliva de Tribuna Grupo para el vicepresidente y portavoz la Junta ha pedido cautela con el regreso al trabajo en determinadas actividades y pidió incluso retrasarla ¿qué planes tiene para el regreso al trabajo presencial de 90.000 empleados públicos de la administración regional? Bueno nosotros ya lo dijimos el otro día y es lo que hemos hecho hemos dicho que todo el mundo continuase en la misma situación en la que está y eso es lo que han hecho los trabajadores públicos de esta comunidad esa comunidad ha hecho un gran esfuerzo por limitar el trabajo presencial en la administración pública al mínimo imprescindible se ha hecho un gran esfuerzo por dotar a la gente de teletrabajo o de poder trabajar en sus domicilios y es lo que hemos hecho y es lo que continuamos haciendo no ha habido ningún cambio a este respecto en las últimas semanas Oscar Rodríguez Agencia F en la línea de lo que plantea su compañera de ABC si se libera del confinamiento pongamos de ejemplo a Zamora ¿qué límite espacial proponen para este caso? ¿no podrían salir de la provincia? ¿de la ciudad? ¿del barrio? ¿es factible incluso legalmente este control? Bueno legalmente es factible porque lo permite el estado de alerta eso es lo que tenemos que hacer hay una dificultad legal que es quien determina el confinamiento y eso es lo que nosotros vamos a proponer y vamos a discutir en el grupo interautonómico sobre la desescalada de las medidas pero es posible y es factible lo único que hay que tener el acuerdo con quien tiene la capacidad legal durante el estado de alarma que es el gobierno de la nación que es la autoridad máxima Y tenemos una última pregunta que formula César Aldecoa de Radio Castilla y León El vicepresidente ha comentado que se baraja la creación de un decreto para la simplificación de trámites burocráticos para favorecer a empresas ¿podría desarrollar esta idea? Bueno, lo que se trata es una formada parte de los acuerdos de gobierno y también de uno de los acuerdos de la Junta de Gobierno recientes y lo que se trata es de acelerar el cumplimiento de ese acuerdo creemos que es muy importante simplificar el funcionamiento de la administración al máximo posible de tal manera que se favorezca el crecimiento posterior a la crisis y para eso eliminar trámites eliminar burocracia innecesaria desde nuestro punto de vista es esencial ahora mismo estamos estudiándolo pues una competencia de la de nuestra consejería de la consejería de transparencia y ordenación del territorio estamos estudiándolo con todas las consejerías vamos a estudiarlo con todas las consejerías y vamos a intentar remitir a la mayor brevedad posible un decreto que facilite la creación de empresas y el desarrollo económico de la comunidad después de la crisis de acuerdo concluimos aquí muchísimas gracias muchísimas gracias gracias